Mañana, análisis, noticias, comentarios, reportajes y entrevistas. Y a propósito de entrevistas, está con nosotros Gisely Luis. Gisely Luis Ovalle. Ella es la directora de rehabilitación de San Francisco de Macorís. Olvalle. Ovalle. Es Ovalle. Esta sí, no es igual que el primero. Fue que estaba escrito Olvalle. Vamos a conversar con Gisely. 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 Ah, ok. Hay dos errores entonces. Bueno, localización, horarios y metodología para pacientes de rehabilitación. Buenos días. Buenos días. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Después de tanto tiempo sin venir a este espacio. De verdad que se siente muy cálido. Qué bueno. Cómo no. Y mire que está. Sí, sí. ¿Dónde se han mudado ustedes? Sobre todo el que estaba a donde hoy está la Casa Senatorial. Sí, realmente hay muchas personas que no han tenido como una información muy acabada con relación a esto. Incluso cuando estaban en el proceso de remodelación de la Casa Senatorial, hoy actual, me comentaban muchas personas, wow, pero están expandiendo las áreas. Wow, pero rehabilitación no está fácil. Entonces, lamentablemente, esta pandemia no ha golpeado muy fuerte. Duramos dos meses sin operar, pero aunque no estábamos operando, la institución sostuvo los salarios de todo el personal. Aquí en San Francisco de Macorí se contaba con alrededor de 100 empleados, todos licenciados en su mayoría, médicos y demás. Y nuestra nómina es uno de los gastos más significativos que tenemos en la institución y durar dos meses sin trabajar, siendo nosotros una ONG, es decir, una organización sin fines de lucro que trabaja en base al costo de operación. Para nosotros fue desastroso. Uno de los gastos más significativos que teníamos también era el pago del alquiler del centro nordeste y todo lo demás, energía eléctrica, un sinnúmero de cosas. Entonces, nos vimos en la obligación, trabajando ya el 50% de nuestra capacidad, de tener que cerrar el centro nordeste de manera definitiva, aún sabiendo que cubría una parte de la población de aquí de San Francisco de Macorís, pero realmente nadie estaba esperando esta situación. Bien, correcto. Entonces, ¿cómo está operando? ¿Dónde están operando? Nosotros estamos en la Cristino Seno número 19, al lado del Hospital San Vicente de Pauí. En el lugar donde estaban. Exactamente, esta es nuestra sede. Nosotros siempre hemos estado ubicados aquí. Aquí es que tenemos la mayor infraestructura. Ya para expandirnos fue que quisimos trasladarnos Salida Santo Domingo como un segundo centro. Pero sí nos quedamos en nuestra principal. Allá estamos ofreciendo todos los servicios que siempre hemos ofrecido, tanto de diagnóstico, consulta, como terapias. Eso es importante saber. Muy bien. ¿Están elaborando en los mismos horarios, con las mismas condiciones, o ha habido algún cambio con relación a localización? Bueno, con la localización sí, pero con los horarios, la metodología para los pacientes de rehabilitación. Nos hemos introducido en el protocolo de bioseguridad, que es estándar para todos los centros de salud, donde debe haber mayor rigurosidad. También para todas las empresas ahora mismo. Nosotros como centro de rehabilitación no tenemos un contacto, vamos a decir, sanguíneo con los pacientes ni nada por el estilo. Entonces, nuestro protocolo de bioseguridad está más orientado al distanciamiento social, a una metodología estricta para el ingreso a nuestras áreas y al centro en sí. También la protección de todo nuestro personal, así como también la limpieza, higiene, desinfección de todos los instrumentos que se utilizan en nuestra institución. Los servicios que se ofrecen allá, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la información de que aquellas personas que no tienen, o sea, que le faltan, por ejemplo, algún miembro, por ejemplo, una pierna. Hay facilidades para lo de la, ¿cómo se llama? La prótesis, ¿verdad? Sí, sí. Y el pueblo normalmente no conoce ese tipo de información. Nosotros para esa, precisamente para ese servicio, tenemos dos servicios que son, tenemos clínica de amputados y clínica de escoliosis. Correcto. La clínica de amputados es un proceso donde diferentes tipos de especialistas interactúan con la persona que le falta la pierna y comienzan a evaluar. Cada especialista evalúa las áreas para saber si este paciente cuenta o puede soportar una prótesis. Porque no todo el mundo cuenta con los requerimientos para poder soportar una prótesis. Si está el servicio, se coordina, porque vienen especialistas de Santo Domingo, es decir, la hacemos una vez al mes si tenemos quórum. Y para las prótesis, si usted tiene seguro de cenaza subsidiado, no tiene que hacer ningún copago. Le sale totalmente gratis su prótesis. La información, pero normalmente el pueblo ya no tiene acceso a esa información. ¿Qué debe de hacer una persona, por ejemplo, que le fue amputada una pierna? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es el procedimiento para optar por una prótesis? Toda persona que quiera optar por algún servicio de rehabilitación tiene que entrar por consulta de fisiatría. Este es nuestro médico cabecera que es quien se encarga de evaluar. Usted quiere una prótesis, lo que sea, o está en esos menesteres, usted lo que tiene que hacer, dirigirse allá, agendar una cita con fisiatría. E inmediatamente el doctor, al evaluarlo, lo pone en lista para clínica de escoliosis, para clínica de amputados, perdón. Correcto. Correcto. Bien. Mire, entonces, ¿se cuenta con personal para ese tipo de situaciones, un personal o un profesional psicólogo que tienda a ayudar en el proceso a esas personas? Sí. En rehabilitación converge en un servicio integral, entonces converge en diferentes disciplinas. Es multidisciplinario. Tenemos psicólogos, tenemos terapeutas de lenguaje, pero en el servicio de clínica de amputados están los siguientes especialistas. Está el encargado de terapia física, que se encarga de evaluar la movilidad. El encargado de terapia ocupacional, que se encarga de ver la funcionalidad que pueda tener. El médico fisiatra, el trabajador social. Siempre en todos los servicios está el trabajador social, que es la persona que capta mayormente estos pacientes y sus necesidades. Y está el psicólogo, que evalúa ya la parte mental, cómo ha recibido todo este proceso. Eso es importante saberlo porque mucha gente que se ve o enfrenta a una situación de esta naturaleza y que tiene que darse terapia o ir, quizás hacerlo individualmente. Es decir, ir individualmente es muy transjudicial. Tenemos muchos casos críticos y ahora mismo, esa parte de ir individualmente con, o sea, con la capacidad que tenemos en el centro y mantener el distanciamiento, le estamos pidiendo a las personas que solamente vayan con un acompañante. Sabemos que cuando usted tiene una condición de discapacidad, usted quiere ir con toda su familia y más cuando va una persona mayor. Eso lo vemos a diario en las clínicas, en todos los lugares. Y incluso yo estaba en la puerta porque en la puerta se aglomeran muchas personas y tratamos de mantener el orden, el distanciamiento. Y tengo un equipo bien grande en la puerta, solamente para controlar la puerta y que se mantenga el protocolo. Pero me ha pasado eso, nos ha pasado eso constantemente, que un señor mayor venía con tres hijos. Entonces, también se incomodan las personas. Que yo quiero estar con mi papá, pero es que es una situación de todos que tienen que entender y asegurar. Uno escucha barbaridades en esa puerta. Sí, claro, claro. No, en serio, se lo digo de verdad. Sí, no, no, claro. Y gracias a Dios. La gente no entiende, la gente no comprende. Mire. Que le están limitando la entrada, sus derechos. Sí. Una serie de cosas. Realmente, las personas muchas veces piensan que rehabilitación es público. Rehabilitación no es público. Rehabilitación tampoco es privado, es una ONG. Sí. Y le digo a los pacientes en las salas de espera, esto es de nosotros, tenemos que cuidarlo. Claro. ¿Por qué? Porque la gente sabemos que está desesperado, pero también tenemos que ayudar a educar. Y si uno no pone orden en su casa, entonces es el que viene y hace lo que quiera. En términos del pago de los servicios, ¿cómo funciona? Bueno, sabemos, tú acabas de explicar, es una ONG, o sea, una organización no gubernamental, que no es ni una empresa privada, pero tampoco es una institución pública. Exacto. Si no es una empresa que presta un servicio público, pero que de alguna manera es propiedad Autosostenible. De todos y autosostenible. ¿Cómo funciona el tema del pago de los servicios en rehabilitación? Debido a la calidad que hemos adquirido por medio de todos los equipos, por medio de, bueno, habilitarnos, porque todo centro de salud tiene que estar habilitado, y el personal calificado que tenemos para operar. Hemos hecho negociaciones con diferentes aseguradoras. Puedo decir que casi todas las aseguradoras tienen cobertura en rehabilitación. Ok. Esto es un bien para nosotros como institución para poder sostenernos, y más ahora en medio de pandemia, que no podemos andar haciendo actividades de captación de recursos, como siempre, es de costumbre que uno pueda cubrir otros gastos adicionales. Me imagino que la famosa cena de rehabilitación no se hizo este año. No, no se ha hecho ni siquiera actividades para los muchachos que han trabajado, y cuando digo muchachos, digo a los colaboradores que han trabajado bastante, pero también por el tema del distanciamiento, uno no puede estar haciendo actividades así, y mejor lo invertimos en él. Por esa razón, la gente tiene que ser más comprensiva, sobre todo en medio de esta situación, con la gente que trabaja en rehabilitación, y con la forma en que rehabilitación sigue brindando los servicios producto de la pandemia del COVID-19. Ya sabiendo que están ubicados en la sede, en el mismo lugar donde han estado, que lamentablemente producto de la pandemia debieron de abandonar el servicio ADDO o la sucursal, explícanos para que la gente tenga una idea, qué capacidad o qué cantidad de pacientes están recibiendo diario, cuál es el horario, y qué debe hacer para accesar por primera vez a alguien que se ve en la necesidad de tener un servicio de rehabilitación. Para usted accesar por primera vez a los servicios de rehabilitación, tiene que hacerlo por cita vía telefónica, llamando al 809-588-2715. Los horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La otra pregunta era... ¿Qué cantidad se está aceptando diariamente y cuál es el horario ya en la semana? Ajá, en la semana tenemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Nosotros no trabajamos los sábados. Ni los dos. Y la capacidad que nosotros ahora mismo tenemos son de 270 personas por día. ¿Por día? Por día. ¿Mucho? Y están asistiendo a 270. Pero lógicamente me imagino que por momentos. Sí, no, claro que sí, sí, porque tenemos varios terapeutas, varios cubículos. Entonces el mayor flujo es en terapia física, entonces por eso. Pero sí, la máxima son 270 personas y hemos tenido días donde hemos atendido 270 personas. Bien. Bueno, gracias Yoseli Luis. Yoseli Luis Ovalle, quien es la directora del Instituto de Rehabilitación, así se llama todavía. Asociación Dominicana de Rehabilitación. Ah, asociación, antes se llamaba Instituto Dominicano de Rehabilitación. Bueno, vamos a despedirla y agradecerle la presencia y la información que nos ha brindado. Gracias, Yoseli. Para todos ustedes. Gracias a ustedes, de verdad. Yoseli Luis Ovalle, directora de rehabilitación aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos inmediatamente a ver los mensajes que nos han dejado nuestros amigos televidentes en WhatsApp.